MÉRIDA 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 VEDIDA 예� tan pronto a un orgullo muy grande aparte del orgullo la responsabilidad que uno conlleva con esto que pues es la responsabilidad más grande que puede tener un futbolista representar a tu país no creo que no hay palabras para describir el sentimiento pero si hay palabras para describir la responsabilidad que uno tiene al adquirir un llamado de estos una convocatoria de estos y más porque es mi primera convocatoria en selección entonces ir a la mayor yo creo que tengo que ir con toda la seriedad del mundo con todas las ganas del mundo, la ilusión y nunca perder ese estilo de juego y eso es lo que me ha traído hasta acá nunca perder esa garra, esa entrega que demuestro cada partido bueno, primero que nada espero tener unos minutos de juego, participación yo pienso ganarme un lugar o un respeto con grandes jugadores con los que voy a ir que la verdad no es nada fácil pero no digo que sea imposible yo al llegar aquí igual pensaba lo mismo me va a costar mucho y sin embargo poco a poco he ido logrando ganarme un lugar y un espacio dentro del plantel no pienso bajar los brazos no pienso dejar de luchar que si por algo es este llamado que las cosas se están haciendo bien y es como un premio para mí yo lo veo como un premio que me ha sido recompensado por el esfuerzo el trabajo que he hecho desde pequeño que tal vez no pensaba jugar profesional pero desde el momento en que vi la opción y la posibilidad de verlo como una carrera deportiva pues me lo puse en mente y me trasé metas las cuales he sido cumpliendo poco a poco y el sueño más grande era llegar a selección muchos me decían estás empezando vas a tardar mucho tiempo en lograr hacer grandes cosas y yo he demostrado y me he creído eso de que en poco tiempo se puede hacer muchas cosas siempre y cuando tenga la responsabilidad la entrega las ganas y la ilusión y nunca lo que siempre he dicho nunca dejar de soñar que eso es lo primero que uno debe hacer agradecerles que siempre estoy agradecido desde que llegué aquí de momento con la institución con el club como los jugadores como los cuerpos técnicos que he tenido desde estar en Venado entonces yo creo que que eso es lo más importante ser agradecido ser humilde ser siempre no perder el piso que a veces es muy fácil perderlo pero así como te elevas también es muy fácil caer y la caída va a ser peor y va a ser más dolorosa muy contento con el club muy contento con la afición que nunca me había tocado ver una afición tan grande que llene todos los partidos sea copa o sea liga siempre está la afición aquí la verdad nunca me había tocado iba a jugar a otros estadios y no veía algo así entonces muy sorprendido y la verdad muy contento aquí está la prueba de que un sueño se puede cumplir el ser como cada selección para mí desde entrevistas pasadas pueden revisar y cuando me preguntaban cuál es tu más grande sueño ser llamado a la selección porque te digo el representar a tu país yo creo que no hay nada mejor que eso no hay nada que te digo